En el Departamento de Córdoba se implementará una estrategia de salud mental de las personas durante y posterior al confinamiento causado por el estado de emergencia que obligó la pandemia del COVID-19. El proyecto de investigación será ejecutado por la Corporación Universitaria Remington de Montería y la Universidad Pontificia Bolivariana. La firma del convenio se hizo entre el gobernador Orlando Benítez y el ministro de Ciencias Tito José Crisien por un monto aproximado de 11.501 millones de pesos. Al finalizar el segundo foro, Construcción y Agricultura presentes en la recuperación económica y social de las regiones, se firmaron el documento que además busca el fortalecimiento del Departamento de Córdoba con mecanismos para gestionar el diagnóstico y manejo del coronavirus mediante la implementación de una prueba molecular por RT-PCR directa en los municipios de Tuchín, San Andrés de Sotavento, Sagún y Chinú. Se trata de la articulación gobierno-academia para atender las necesidades del pueblo, dijo el gobernador.